¿Qué rollo gente? ¿Qué rollo plebada? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy Aquí andamos después de bastante tiempo grabando un nuevo video y les voy a comentar el por qué no habíamos grabado videos El antiguo canal que teníamos pues nos lo tumbaron nos lo borraron, empezamos a monetizar, subimos un video que se hizo viral más de 100 mil reproducciones y nuestro amigo YouTube decidió eliminarlo, pero aquí andamos gente para un nuevo video, nos vamos hoy a la Sierra de Surutato aquí venimos en compañía de mi compadre ahí va mi hija mi otra hija y la comadre, a ver comadre ¿dónde viene? ¿dónde viene comadre? ahí viene la comadre y mi mujer y aquí viene Esmeraldita también, nos vamos a la Sierra de Surutato, ahorita vamos en carretera vamos a llegar a desayunar ahorita van a ver dónde vamos a desayunar ahí espero que les guste el video espero que les guste ir a Sierra de Surutato y que vean el video y se jalen a echarse la vuelta para allá ahorita les seguimos grabando gente ya llegamos, ya hicimos la primera parada venimos a desayunar aquí estamos, vamos a llegar a desayunar unas carnitas, vean nomás aquí están preparando, están elaborando aquí están tortillas recién hechas Jaime no Raúl, ya listo a todos listos para el canal Raúl el del Bascón es correcto huele muy bien la comida aquí ahorita vamos a comer unas deliciosas carnitas ahora sí ¿cómo están? aquí mira deseando el primer el primer aperitivo del camino muy recomendado por don Jaime y por la R1 su esposa y a mí ya nos trajeron aquí la comida miren tortillitas recién hechas carnitas refrescos ya le dio vergüenza salir ahorita vamos a pedir poquita tripa porque a mí me gusta la tripa pero se mira muy bien gente miren la verdura, todo ¿qué opina compadre? ¿qué opina? no, 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 delicioso la verdad estoy sorprendido a pesar de la edad que tiene mi prima de a mí todavía no ya sabe escoger ni las cosas aquí venimos llegando a Badiraguato la tierra de un señorón aquí está la entrada miren señor famoso por ahí es su tierra aquí venimos llegando esta es la pura entrada Badiraguato, Sinaloa ahorita venimos en camino hacia un mirador ya nos encontramos en Surutato ahorita venimos por un camino prácticamente en la sierra aquí en el cerro está muy empinado pero dicen que vamos a un mirador dicen que está muy, muy, muy bonito no hay señal aquí de celulares telefones aquí no hay nada preferencia de ir acompañados con alguien por cualquier situación vamos a hacer unas tomas hoy ya llegamos al mirador después de una travesía la verdad que está muy, muy pesada la subida aquí en la sierra hoy estamos aquí un chaval hoy nos dice que esta es una planta medicinal que todos ya conocemos que se da mucho aquí en Sinaloa no digo el nombre porque después nos censuran ahí en YouTube pero es una planta medicinal que se da aquí en Sinaloa aquí está es el el guía de turistas que nos dice que crece todavía crece un poco más grande ¿verdad? como un metro dice es la planta medicinal ¿no? es medicinal para que no nos vayan a decir nada ahí después aquí venimos ya miren el columpio aquí te suben te amarran y te dan una paseadita aquí abajo miren miren nomás a lo mejor no se aprecia mucho en el video pero pero si está son como 100 metros para abajo yo creo la caída está buena si se alcanza a ver el mirador la piedra aquí nos vamos a rimar el mirador aquí está un poquito más alto que en el columpio aquí se siente más vértigo gente miren 1700 metros de altura sobre el nivel del mar y aquí está miren la primera valiente se va a subir al columpio vamos a ver aquí no queda aquí no queda aquí no queda aquí no queda lo normal lo normal qué quiero Jaime te quiero cámelo te quiero cámelo ahora sí júga es una cosa maravillosa ahí luego vamos a hacer grandes cosas aquí así que sigan a Raúl del Gastón, se los dice su amigo Jaime Insunza, si está más nerviosa ella ¿qué pasó? no, no siento ya pues mamá, tengo plan funeral ay cállate aquí venimos a otro mirador el mirador la nariz es el mirador la nariz ¿te acuerdas? ¿qué? ¿qué? viaje patrocinado por Farmacias Alcanfore y Navobike patrocinado aquí está bienvenida a tomarse una fotito aquí miren activa el cuadro aquí está gente la otra parte del mirador mirador de la nariz gente pues ya llegamos a Surutato a Surutato miren ahora sí aquí está miren la pura entrada a Surutato bienvenidos a Surutato venimos entrando al pueblito ahora sí y para los amantes del agua amarga miren no se preocupen que aquí también hay ahí alcanzan a ver el letrero miren ahorita llegamos a la presa de Surutato miren dicen que hay kayak si es una lanchita pero ahorita estaba cerrado este se supone que hay gente que está cuidando ahí este cobran pero pues nos metimos de contrabando ahorita sale la gente purita vamos ahí a pagarle para todos los suscriptores esto esto va para más echar más like y toca la campanita eh es suscribirse Raúl es del bastón a ver compare que se abracha se va a echar un clavado o que yo quiero saber si no lo echaba pero según don Jaime y los años de experiencia y si miren y más que viene quien sabe si hay animales era un charquito don Jaime ya empezó ya venimos llegando a cabañas la parrita pues ya llegamos gente ya estamos en la cabaña a ver si alcanzan a apreciarla aquí vamos a entrar para que vean la verdad está muy 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 bonita entras su cocinita miren estufa microondas refrigerador comedor comedor su salita tiene cuatro cuartos no son cuatro cuartos y hay buena vista ahí abajo hay dos aquí está miren la verdad está está muy bien entran tiene su su baño es un baño completo regadera también hay buena vista muy buena vista son cuatro recámaras recomendamos y todas son iguales no hay tres camas litera hay caben pues como seis plebes y aparte tiene una cama si vienen en pareja y si vienen con sus hijos fácil caben gente pues ya llegamos ya nos instalamos ya estamos haciendo la carnita asada se va a hacer o no se va a hacer y ya se hizo ya estamos aquí ya están las quesadillas está la carnita ahorita va a salir va a empezar a comer ya tenemos las cebollitas y los chiles así que si se quieren venir a pasar un buen fin de semana vénganse que surutato las cabañas están muy bien la verdad yo voy a seguir asando la carnita porque ya hace hambre ojalá y les guste el video gente escríbanse dejen like ahorita seguimos grabando un ratito más ya que prendamos la fogata vamos a hacer una fogata aquí miren para la noche porque dicen que hace mucho frío aquí vamos a prender la fogatita y a ver si nos tomamos un cafecito miren después de haber comido gente estamos miren estamos con una fogatita estamos conviviendo estamos platicando aquí a gusto una sobrina de ella la sobrina de ella la hija de roca de la torquería se le bajó la presión así la tenemos así la tenemos generando la chamaca así de la chamaca se asolió y se agitó yo no salgo terminando un día más ahí está mira terminando un día más aquí en surutato en las parritas muy recomendable ya vieron que linda fogata conviviendo en familia entre muy buenos amigos así que digo lo que deseen tomar cada quien espero que lo disfruten al cien y al máximo ¿qué dijeron los niños? así que denle un like ¿sí? toquen la campanita y suscríbanse por favor con Raúl el del bastón van a ver que no se van a arrepentir con todas las ideas y formas que vienen y todas las cosas que trae como proyecto a todos ustedes a todos sus seguidores vean Raúl el del bastón gente pues ya saben si quieren venirse a surutato aquí estamos miren en medio de la sierra ahí está mi compadre y anda medio borracho con medio bote pero ahí anda no, no, no yo soy el buen y sano lo estoy cuidando todo de hecho de hecho le estoy aconsejando Raúl el del bastón se dio tomando el día de hoy pero es buena persona nomás que ya borracho no lo aguantamos pero suscríbanse ya llegamos aquí al campo de gotcha Carlos ¿cuál es la misión? la misión es entrar y combatir a todos los chiquillos que nos quieren este derrotar ¿cuál es tu misión? he exterminado a todos ya me ubique yo no caen de todo 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 como cuatro se vende aquí no pierde la mierda allá tienes aquella que viene allá la Pamela o la doctora ¡Pamela! ¡Atrás de ti! ¡Ay! 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 ¡Ya no tiene mano! ¡Ah! pues ya salte ¡Ya, ya! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Ahí me caí! aquí están las huellas ¿te duele? ¡No! Ahí está gente Ya casi salen Gente, hasta aquí el video de hoy Después de una velada, una buena noche Convivencia Ya nos estamos retirando, ya estamos todos listos Ojalá y les guste el video Espero y que les guste Y que vengan y se pasen para acá Para la Sierra de Surutato Está muy bonito, yo me despido Nos vemos hasta el próximo video Espero y les guste Cuídense mucho gente, diviértanse, paciense Saquen a pasear a su familia Cualquier oportunidad que tengan Saludos, fierro